Esta es la verdad sobre la reaparición de Juan Gabriel, y que tiene COVID-19. En un video que circuló en internet se ve un hombre que dice ser el artista y explica su ausencia. Y como era de esperarse, no tardaron los rumores, no solo en asegurar que realmente es él, sino que además, apareció por causa del coronavirus. El pasado domingo 10 de mayo fue un día típico, en la gran mayoría de países del mundo se celebró el Día de la Madre a Distancia. Esto debido a las medidas de resguardo con las cuales los diversos gobiernos buscan ralentizar el avance del nuevo coronavirus. Y entre los muchos clips de madres recibiendo serenatas online, con numerosas familias enviando mensajes de aliento en estos tiempos de adversidad, se coló un video que estalló las redes sociales latinoamericanas, la reaparición del cantante Juan Gabriel. En un misterioso video, de poco más de un minuto, apareció un hombre diciendo que era Juan Gabriel y enviando un mensaje de apoyo. Además de ello, brindó una más que sospechosa explicación sobre su presunta ausencia. En términos oficiales el cantante no está ausente, está muerto. No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes, afirmó el hombre en el video, en el cual, a diferencia del look que lo inmortalizó, no tenía cabello. De hecho, el supuesto divo de Juárez aparecía calvo, más obeso y un poco más viejo. ¿Lo crees? ¿Estás de acuerdo? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete.